Mi propuesta es trabajar en una asignatura pendiente respecto a la formación docente, que es reconocerla como parte del nivel superior. La formación docente hoy en la Argentina está a cargo de universidades nacionales y universidades provinciales, a cargo de institutos, a cargo de profesorados populares. Y sin embargo, entre todas esas instituciones hay pocos lazos, hay insuficiente trama. Creo que una propuesta interesante para fortalecer la formación docente, para reconocerla en su dimensión intelectual, en el trabajo de investigación, en su relación con las escuelas, es poder construir esa trama entre instituciones que conformamos el nivel superior y nos ocupamos de la formación docente. Esa es una de las condiciones para que mejore la ecuación de todos nuestros chicos, de todas nuestras chicas y podamos ser un baile más justo.